El gobierno de las Islas Baleares, el gobierno de la señora Armengol, oculta información pública sobre la impartición de religión islámica que va a dar comienzo el próximo curso escolar en varios centros públicos de las Islas Baleares. Nosotros, en Vox, en el Parlamento de Baleares, solicitamos que nos contestaran por escrito cuántos profesores se han contratado para esto, qué procedimiento se ha seguido, qué requisitos y qué titulación se les está exigiendo, aún hoy seguimos esperando la respuesta. Lo que hacen es ocultar sus contradicciones. Nos dicen que las islas son una tierra de refugio para niñas y mujeres afganas y al mismo tiempo dan vía libre al islam en las escuelas. Lo que hacen es mercadear con la información, sueltan los datos con cuentagotas según les va conviniendo. Además, el gobierno de Baleares, formado por el tripartito de los socialistas, los comunistas y los separatistas, han presentado iniciativas en el Parlamento Balear para eliminar la religión católica de las escuelas, persiguen los conciertos educativos con centros religiosos y estos mismos luego nos piden tolerancia hacia una cultura que discrimina a mujeres y homosexuales. Y además, por si fuera poco, siguen regando con dinero público a sus organismos y chiringuitos feministas que hoy callan ante este disparate.